Así es, Mauro Martín, líder de la barra Brava de Boca, llegó hasta esta dependencia a la Superintendencia de Investigaciones Federales aproximadamente a las 5 y media de la tarde. Este lugar, ubicado en Madariaga y General Paz, fue trasladado en una camioneta blanca custodiada por otro auto por detrás. Martín fue detenido por la tarde cerca de tribunales en la calle Talcahuano al 500. Fue detenido por la División Homicidios de la Policía Federal por orden del juez de instrucción Manuel de Campos. Está detenido y acusado por matar a un hombre en una pelea callejera, un hecho cometido el 29 de agosto de 2011 en el barrio de Mataderos. La víctima se llama Ernesto Serini. Por supuesto, el detenido se encontrará aquí durante toda la noche. La familia pasó por aquí, pero como está incomunicado, no pudieron verlo.